La oposición venezolana alista una nueva marcha para el miércoles hacia el centro de Caracas. La Fiscalía publicó el martes una lista de 26 muertos identificados que han dejado las manifestaciones desde el 1 de abril, aunque el presidente Nicolás Maduro habló de 29 fallecidos sin dar detalles. Desde el 6 de abril, que arrancó esta ofensiva de asalto del poder convocada por la MUT, ha habido 29 compatriotas que han sido asesinados por culpa de la derecha. Justicia es lo que pide un pueblo. Buena parte de esos asesinos están presos y otros estamos buscándolos. Y tengan la seguridad que no descansaremos hasta capturar al último de los asesinos. La oposición ve como única solución a la grave crisis política y económica del país petrolero la salida de Maduro del poder, según sus dirigentes a través de elecciones, aunque el gobierno los acusa de impulsar un golpe de Estado. Hasta ahora las manifestaciones hacia el centro, considerado un bastión por el chavismo, han sido bloqueadas por las fuerzas de seguridad que las han dispersado con bombas lacrimógenas, chorros de agua y balas de goma.